¿Qué pasa ex maníacos? Como os encantan las comparaciones, hoy hemos traído una nueva muy sabrosa Sabrosona Ya hemos traído hasta el canal un montón de gominolas gigantes Pero como esta os aseguro que nunca hemos traído nada igual Aparte de una gominola, es un plato elaborado Supuestamente es un desayuno de huevo frito con tomates y bacon Así que hemos decidido freír un huevo y un poco de bacon Para hacer la comparación entre la gominola y la realidad ¿Qué estará mejor? ¿El dulce o el salado? No lo sé, vamos a averiguarlo dentro de un vídeo Dentro de un vídeo Pues esta es la gominola de huevos con bacon y tomates Huevo en singular Bueno, un huevo muy gordo Muy grande Lo que no entiendo es por qué lleva tomate ¿Alguien come huevos fritos con tomate? Pero tomate cortado en rodajas, no tomate tipo ketchup Porque conozco una persona que comete ese sacrilegio ¿Quién? Lauri Watt Y yo también si me lo pones El huevo se tiene que comer con sal y con pan Y con arroz y con patas fritas Con lo que quieras No entremos en este tema, ¿vale? Vamos a ver más de cerca cómo es el envoltorio de esta increíble gominola gigante Fijaos, lo que más me gusta de esta gominola es el envoltorio Que simula una sartén ¿Es verdad? ¿No te habías dado cuenta? Aquí pone en la inscripción Desayuno frito, ¿no? Desayuno frito o freído Desayuno freído Porque acaba en ED Eh, freído y frito es lo mismo Bueno, pero aquí estamos con gramática de lengua inglesa Supuestamente tiene sabor a frutas ¿Dónde pone eso? De gominola Aquí Eh, ¿a qué sabe las frutas de gominola? O sea, vamos a ver O sea, no sabe a nada en concreto Sabe a frutas de gominola No a una fruta Pero no entiendo esto The Ultimate God Busters God Busters Que, eh, Natalia el traductor No tengo el móvil a mano Ayuda Déjame el tuyo En realidad, ahí pone que es gominola con sabor a fruta, Maidensito Tienes que mejorar tu inglés Porque el adjetivo siempre va delante del sustantivo Entonces gominola va detrás ¿Comprende? Vale, tenías razón, Natalia Es gomoso sabor a fruta Ah, que lo estabas buscando encima No, pero pon lo otro Pon lo de debajo ¿Qué es esto? ¿El mejor destructor de tripas? ¿Qué? Sí, sí, o sea No, no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pone esto? ¿Por qué destruye tripas? No lo entiendo, Natalia Esto es horrible ¿Y si lo hiciera? ¿Por qué lo anunciarían? Ya hemos comprobado la parte de delante Así que vamos a ver la parte de atrás Lo cual podemos observar Que tiene lo que sería su igual en la vida real Con sartén incluida Sí, aquí vemos un huevo Hecho con el aceite a baja temperatura Porque no está bien frito Y el baconcito Que si os fijáis Estaba hecho toda la vez Ah, vale Que está como a la plancha Claro, han hecho primero el bacon Y con el aceite del bacon Han hecho el huevo Pero no que quede en plan huevo frito Ah, vale Ya lo entiendo ¿Lo entiendes? Sin aceite, ¿no? Sí Por cada 100 gramos podemos observar Que tiene 300 calorías de nada Algo simple y sencillo Y en los ingredientes lo de siempre Sirope de glucosa Azúcar Agua Agentes Gelatinosos Harina de maíz Modificada Ácidos Agentes No sé No sé Hay algo de cera Y preservativos Reguladores del ácido Saborizantes Y colorantes Bueno Lo de siempre Por cierto Se me olvida comentar Que el peso de esta gominola gigante Es de 600 gramos Es decir Que si multiplicamos las calorías Sale a un total de 1800 calorías Esta gominola Bueno Puede ser la comida de un día Perfectamente ¿No, Natalia? Pero bueno No nos enrollemos más Y vamos a abrirlo Ahí va Está muy duro, chicos Uff Bueno Lo que está duro es la gominola, eh Pero Hola Huele mazo de bien Estoy flipando, eh Ya que lo tenemos liberado Lo tenemos que comparar Lógicamente Con el huevo real Y eso Lógicamente Hay que prepararlo Voy a apartar esto de aquí Y como podéis observar Aquí tengo Un huevecito Y también tengo bacon Había más huevos Pero Natalia Los ha tirado Y los ha roto No, se me han caído Sin querer Solo dos O tres La caja mínima De huevos son seis Así que se te han roto cinco Y esta vez No nos vamos a ir a la cocina Porque tenemos Un aparato nuevo Aquí en el estudio Y es Una placa de inducción portátil Que compramos hace meses Y todavía no hemos estrenado Pero bueno Espero que funcione Esto por ahí Esto por el otro lado Esto por aquí Esto por ahí Las instrucciones fuera Eso ahí Y no se refleja Maitalia En la vitrocerámica ¿Qué dices? Eh, tengo que comentar Que viene un poquito Lo que viene siendo sucia A ver, acércate más Un poco más Más arriba Más abajo Un poco más abajo Un poco más abajo Ahí, mira Doble Maitalia Bueno Eh, pues este es Nuestro aparato Y Natalia está preocupada Por si salta el aceite Así que voy a colocar Un poquito de papel Hombre, me preocupa Que salte a las sábanas Porque el mantel Se puede cambiar por otro Pero las sábanas ¿Qué va a saltar? ¿El huevo está a temperatura ambiente? ¿Tú sabrás? Bueno, está un poquito frío Si no queréis que salte el aceite Cuando hagáis huevos fritos Aquí va un pequeño tip Tratad de sacarlo Un par de horas antes del frigorífico Para que el huevo no esté muy frío Porque si está frío Saltará el aceite O sea que según tú Ahora mismo Ese huevo no va a saltar Está un poco frío Pero no debería saltar mucho Ya veréis Y ahora toca averiguar Cómo funciona esto A ver, le has dado al botón de encendido Oh, vale A ver, hay como distintos modos Uno para cacerolas Sartenes Café Y... Arroz Ah, mira ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has puesto? No lo sé A ver ¿Pero es de inducción o es vitrocerámica? Inducción no es Quiero que es de inducción Te puedes quemar No, no, tú no lo pongas Que se quema la sartén Si suena así es que ya se está calentando ¿Y qué pasa? Pues que no puedes tener una sartén Sin nada encima Calentándose así Porque se puede quemar Ah, es que no sé Yo utilizo fuego ¿Por qué suena como un aspirador? Porque tiene un ventilador Que voy a preparar el aceite Que tengo justo ahí preparado Acércamelo Aceite de mi pueblo Y claro Tengo una duda Primero hacemos el bacon, ¿no? Sí A ver Pues cortamos esto por aquí Y vamos a echar un par de lonchas Oye, pero haría falta algo Para sacarlo de la sartén, ¿no? Por fin tenemos aquí la espumidera Y un tenedor Así que encendemos máquina Cambiamos el modo a freír Espera, espera Ah, vale, vale He descubierto cómo controlar la temperatura Empezamos con un 3, ¿no? Vamos con algo flojito Así que preparamos aquí un par de lonchas De rico baconcito Solo son 2, ¿eh? Ya, ya, ya Y vamos a echarlas por aquí Y esto de verdad calienta Hombre, a 3 es bajito ¿Cuál es el máximo? Será a 9, ¿no? El máximo es 10 Pues ponlo a 8, ¿no? Bueno, vamos a ver si a 10 calienta un poco Para darle chicha Ahí va, ahí va Bájalo, bájalo, bájalo Wow Mmm, me huele a bacon Vale, pues esto hay que dejarlo hasta que se haga Cuando ya lo tengamos bien frito Vamos a pasarlo a un plato Fijaos en la cantidad de aceite que tiene ¿De aceite o de grasa? Bueno, el aceite es grasa Así que en teoría es lo mismo Lo echamos por aquí Y echamos el segundo Ahí, ahí, rebózalo bien Eso es Lo echamos por aquí Para que el huevo tenga un poquito de sabor Vamos a reutilizar el aceite del bacon, ¿no? Sí, ¿eh? Claro Así que voy a destapar el aceite este de tu pueblo Vamos a verter un poquito por aquí Lo que pasa es, claro, para un solo huevo Esta olla es bastante grande Así que... Ya, ¿no? Ya, ya, ya Yo creo que así estará bien Mira la cara de Maidencito Lo vuelvo a encender Y vamos a esperar a que se caliente el aceite Para echar el huevo Ya veremos a ver si lo parto bien o no lo parto bien Espero que no se me rompa la yema Creo que esto ya está bastante caliente Parece que empiezas a ir un poquito de humillo Así que vamos a darnos prisa Que no quiero que ocurra ningún incendio Por cierto Pásame el extintor por si acaso La seguridad ante todo Sí, sí, esto es un extintor, ¿eh? Ok Pues vamos a cascar el huevo Y vamos a echarlo aquí con delicadeza Bien, no se ha roto Enhorabuena Maidencito Bien Ah, que salpica Ah, que salpica Vaya, vaya Totalmente inesperado Pero no salpica mucho No, que va, verás Bájalo un poco Está al 2 Está al 2 Está al 2 Que sí, que esto Que esto es una locura Que esto funciona demasiado bien Así cocinas tú, ¿no? No, se ha roto ¿Por qué? No Bueno, a lo mejor se habré ido un poco Pero ¿y por qué se ha roto? ¿Por qué se ha roto? ¿Se ha roto solo? Esto ya está Así que voy a apagar la máquina Y voy a secar el huevo La lucha de Maidencito contra el huevo Pero No me lo puedo creer Porque se ha roto Maiden, suspenso A ver Bueno Bueno, más o menos Algo de yema sí que hay viva todavía Ya tenemos los platos Perfectamente preparados Ahora solamente queda Que venga la otra comensal Para analizar los platos Así que Natalia Ven aquí por favor Tome asiento Por favor Este es mi lado No pase por aquí No pa- ¿Vas a tirar la sábana? Ya estoy Pues Estos son los platos Y a ver cómo se ven de cerca Vamos a comenzar con el huevo de gominola Y mirad la yema Al ser transparente Se han creado como una especie de figuras extrañas en el interior ¿Lo ves? Sí, es verdad Parece algo del espacio Mira, parece un planeta Mira por aquí A ver Oh, sí, es verdad Es como la luna Lo que más gracia me hace es la forma del tomate Que si os fijáis Está bastante logrado Pero vamos a ver ¿Esto rosa qué es? Esto parece algo del cuerpo humano Pero no es rosa Es blanco, Natalia Es rosa Que no Esto es blanco Esto es rosa Chicos Poned en los comentarios vosotros como lo veis Vamos a ver ¿No es igual que esto? ¿O sí? Sí No Bueno Vamos a hablar del bacon Que antes al agarrarlo me da cuenta de que se desprende Anda Pero mira, es transparente Tiene rombitos Sí ¿Ves? Esto sí que es blanco Y huelelo Acércate a olerlo Que tú no lo has olido Mmm Huele a fruta de verdad Está bien Sí Y ahora analicemos este plato de estrella Michelin Tengo que decir Que no sé por qué La yema se ha roto ¿Alguien me lo puede explicar? Porque cuando lo he echado Ha salido perfecto el huevo ¿A que sí, Natalia? Sí El bacon Ha salido un poquito tostado Aunque esto depende de también los gustos Pero como no controlaba La placa de inducción Ha salido así Ya que yo utilizo Fuego normal Pero bueno Ahora sí El aspecto es bastante bueno A ver, huele Mmm Huele a grasa A ver Oh Estoy a dieta Te lo vas a tener que comer tú Bien Pero le falta pan a eso Pues mojas el bacon O la gominola Te imaginas Mojando la gominola en el huevo No, no Sí, sí Hay que probarlo Maiden Hay que hacer la prueba Y quiero por favor que veáis una cosa Natalia agarra el cuchillo rojo Y comprueba la dureza Escuchad No, no Ahí no Casi me cortas el dedo Aquí Madre Es una piedra eso Sí Madre Mira Intenta darle un bocado Vale, vale Yo lo cojo Tranquilo Intenta morder el borde ¿Parece el plato? ¿A que sí? Espera A lo mejor he mordido el plato Madre mía Mira Dale con los dientes Que suene Que suene Pero me quedo pegado Se me hubieran quedado pegado Pero no muerdas O sea Dale con el diente así Que desagradable Y ha llegado el momento de comprobar que es mejor Si unos huevos fritos con bacon O su versión en gominola ¿Por cuál quieres comenzar? No sé Estoy teniendo por mis dientes Pues comenzamos con el huevo normal, ¿no? Vale Agarramos esto por aquí Agarro un trocito de bacon Yo menos he hecho, por fin Vale, vale Agarro un poquito de yema con clara Pero no la de Heidi Lo agarro Y vamos a probar el sabor Está bueno y está soso, ¿verdad? No, porque con el bacon Que está salado Le da todo el sabor Eh, mega Dame tu tenedor Que te voy a preparar un cacho Venga Pero más grande que el tuyo Vale Tampoco mucho más, ¿eh? ¿Así? Sí Pues Te corto un cachito por aquí Te agarro un poquito de yema Un poquito de clara Más clara, hombre Espérate, que no es fácil Es que tenías que haberlo cogido al revés Primero el huevo y luego el bacon Ya Bueno Que poquito Y pruébalo, Natalia ¿Qué? ¿Cómo está? Muy bueno Está muy rico, ¿verdad? Eh, eh, eh Para, para, para Que hay que comer la gominola Para Para Yo creo que lo he probado bien Mirala ¿Quiere dejar de comer? Ahora sí Y ahora toca El huevo de gominola Que empezamos por el bacon Venga Que hay gente ¿Es verdad? El sabor Está bueno Pero sabe al medicamento No Al que tomábamos de pequeño Este de naranja Que sí Que no se va a dar, sí Un poco de sí Que no se va a dar, sí ¿Cómo se va a dar, sí? Sí Vamos a probar el tomate Ah Bueno, se ha soltado el tomate Espera, te corto un cacho No, déjalo, déjalo Un pedazo para ti Y un pedacito para mí Es diferente Es más blandito Sabe a frutas Pero no sabría decir a qué Como a mora No tengo ni idea No puedo masticarlo Vamos a probar ahora la clara ¿Qué te pasa, Natalia? Nada Que esto es muy mal Madre, madre, madre Esto se hace a cortar Ten cuidado A ver, también tengo algo que decir Y es que esta gominola Lleva como Tres o cuatro meses Ya caducada A lo mejor en su momento Sí que estaba un poco más blandita Pero claro A ver Esto sabe a Huele a lejía ¿Qué lejía? ¿Pero qué dice? Huele a algo de limpieza Pruébalo Sabe a huevo de gominola, ¿no? Sí, es verdad Y a ver que corte la yema Esto va a ser más complicado, ¿eh? Vale, lo tengo Toma este pedazo para ti Y ahora me voy a cortar yo un pedazo ¿A qué huele, Natalia? Huele a fruta ¿A cuál? Como a melocotón o al baricoque Sí A ver que lo pruebe yo Una, dos Está buena Me recuerda el sabor a los corazones estos de gominola Ha llegado el momento del veredito Natalia, ¿tú qué prefieres? ¿Gominola gigante o huevo con bacon? Mi veredicto es este No ha quedado claro Toma, toma, toma Bebé, bebé Que te ahogas O sea, qué ansia, por favor Está bueno, ¿eh? Hombre, ya sé que está bueno Pero puestos a que los dos más o menos seguramente engorden lo mismo Prefiero comer los huevos con bacon ya que tienen... Más... Proteína Más macronutrientes Como son la proteína que es fundamental Porque esto al fin y al cabo es solo azúcar Aunque tenía un poquito de proteína Pero no la misma que el huevo, claro No, 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 no Aunque, bueno, la gominola estaba dura Pero de sabor era increíble Prácticamente es de las mejores que hemos probado Porque hay muchas otras que el sabor... Pero esta, si es una gominola Que me sabe realmente a gominola con mucho sabor Y me comería A ver, hay que admitir Perdón Que no estaba en igualdad de condiciones La pobrecita estaba súper dura No, te imaginas de comerte un huevo y bacon real Después de tres meses ¿Cómo estaría eso? Bueno, no es lo mismo Si queréis que sigamos comparando más gominolas gigantes con su alimento real Ponednoslo abajo en los comentarios Por supuesto, si queréis ver más veces comer a Natalia Dale un buen me gusta a este vídeo ¿Ya? Despídete, ¿no? Ahora sí, ahora soy más feliz que antes Ir corriendo a ver el vlog que tenemos de detrás de las cámaras Que os dejamos por aquí arriba Y por supuesto, no olvides suscribirte en este botoncito que te dejamos por aquí Y activar la campanita Con todas las notificaciones activadas Para no perderte ninguno de los vídeos que subamos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!